¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es 2D, no es isométrico Y es una maravilla, ¿vale? Yo le he echado bastantes horas a este juego en el Early Access Y ahora la 1.0 me la voy a devorar como si no hubiese un mañana Está en inglés, desgraciadamente Pero me parece que han dicho que llegarán más idiomas en los próximos meses Así que, genial En fin, lo he dicho Tenéis más episodios acá en el secundario Por si queréis pasar a verlos Estamos también en Twitch Por si queréis pasarte a saludar y a recomendar algún jueguillo y tal Vas a darle Eh... Update Save Vale Tienes un archivo antiguo del Early Access Vale, puedes mantener tu... Ok Puedo mantener el progreso Y creo que lo voy a hacer Porque... Eh... Son dos horas y media Tampoco tengo desbloqueado tantas cosas Pero sí que tengo desbloqueado personajes y tal O podemos reiniciar Hmm... Estoy por borrarlo y empezarlo de cero En directo Ahora mismo O sea, hacer ahora un primeras impresiones Luego un poco más en el canal secundario Y luego en directo darle un poco más desde cero No sé Venga, vamos a borrarlo Empezar de cero con la 1.0 Me parece muchísimo más adecuado Sobre todo Para comprender Endless war El maestro Su armada de solas Replaceable creatures Crush and invade planetas In an instant Then the master arrives And selects a handful of survivors The strongest The bravest The smartest The rest must choose between obedience Or death Boom The prisoners of the master Are scattered in aspas The prisoners of the master Museums To the glory Of this vicious war Twelve supernatural And overpowered beings Guardan These astral prisoners From which no one can escape The zodiacs ¿Cómo la tío? Desde aquí los bosses Aquí los bosses Los dioses finales De cada mundo No son dioses Como en Hades Aquí son Los zodiacos ¿Vale? El jardín La prisión central Encontrémoslo Vale Tú eres esta chica Y luego hay más personajes desbloqueables Creo que hay tres más Y eso Después de cada mundo O sea El boss final de cada mundo Es un zodíaco Eso mola un montón Por ejemplo Aries Tauro Dependiendo del bioma ¿Vale? Creo que son cuatro biomas Y en cada bioma Hay tres zodíacos Vale Puedo saltar Haces combos Lo típico Tienes poderes Tienes un dash Te han enganchado aquí En las paredes Buah Como le eché yo a esto Antes del reaccess Durante el reaccess Vale Puede ser una gran caída Estilo de cells ¿Cuál es? ¡Boom! Me he juegazo tío Lo único que Ahí va Lo único Honestamente Lo que no perdono Y esto lo digo Totalmente en serio Es que el juego Todavía no está en español Después de 4,5 años De desarrollo Dos años De early access No lo hayas traducido En español Vale Tienes diferentes hechizos ¿Qué es este de aquí? Ah bueno Esto es para cambiar Y esto para usar ¿Dónde se usaba? Ah En la Y Tío Tienes 4 hechizos En rotación A los cuales Puedes ponerle perks También a cada hechizo O cambiarlos Nueva técnica Podemos sustituir a cualquiera De estas 4 Que son iguales Eso es bueno O sea De verdad Tienes coreano Tienes japonés Tienes chino Tienes ruso Tienes francés O sea Tienes mil idiomas Pero no el español Es que esas cosas Yo todavía A día de hoy Sigo sin entenderlas De verdad De verdad De verdad Que yo esas cosas Todavía no las entiendo Tío Vale Habla del ciclo ¿Qué era el LT? Cofrecito Dinero Vale ¿El LT qué es? Esto es para curarnos Pero esta habilidad ¿Pero esta habilidad ¿Qué era, tío? No sé Fall Combate Marca oscura Ah, ok Es como el poder, ¿no? Vale, ok Claro, no podíamos utilizarlo Entiendo Claro, aparte el tutorial Me estaba yo adelantando A los acontecimientos Bueno, los hechizos Los utilizas con el mana ¿Vale? Con las barritas azuras Que están debajo de tu vida Cada hechizo tiene Pues cierto Cierta consumición Este que es el ataque normal O sea, el hechizo básico Cuesta uno ¿Vale? Pero luego está este ¿Cómo ¿Cómo rotaban los hechizos? No me acuerdo Cómo se rotaban los hechizos Lo hice antes Ya no me acuerdo Bueno, pero el de la hoja Que sale y vuelve Ese cuesta tres El maestro Se encuentra escondido En este mundo, ¿no? El destino de la galaxia Está en mis manos Aquí creo que llegamos Al jardín Que es como la base Vale, voy a saltarme Un poco los diálogos A estar en inglés Me da un poco de rabia Necesitaré aliados En esta misión Los furros esos Astralascent 1.0 O 1.0 ¿También se puede decir? Alcanza el jardín Los zodíacos Defenden al maestro Y son doce de ellos Hay que derrotarlos Vale, ya con esta gente hablé Vamos a hablar con este tío ¿Qué es esto? Ah, vale Ok Y porque uno es azul Y el otro es así En fin The Owl Este nos manda A nuestra primera misión Voy a hablar con no sé quién Este es el primer personaje Desbloqueable Te lo desbloquea Nada más llegar aquí El de los puñetazos Este no me vale a mí tanto Kiran ha sido desbloqueado Cada uno tiene sus diferentes hechizos Voy a ponerme a este lado Ok Hablar con Soba Para empezar tu intento de escape Eh... Hablar Ok Volar si a Soba Ah, no Volar con Soba Ah, vale Bueno, había más cosas que poder hablar y demás Pero bueno Da igual Si lo voy a reiniciar En el directo Pues da un poco igual, ¿no? Lightning Seed O... ¿Veis que están unidos por cadenas? Eso lo puedes escoger uno ¿Esto qué era? Eso es un clon, ¿no? Le das un clon que explota Supongo que me llevaré este Ese está bastante guapo Y eso lo hemos dejado ¿Podemos romperlo? Vale Puedes romper los hechizos que dejas atrás Y te dan cositas Ok Antes de cada mundo Está este... Como esta bendición, ¿vale? Este ente gigante Este titán Lo que sea Te da una especie de... De power up ¿Vale? Esto se lo pones a tu ataque A tu ataque... A tu habilidad de personaje ¿Vale? Cuando el hechizo pega un adjetivo Crea cinco sparks La marca oscura Periodicamente aplica uno electrificado Y incrementa el daño del hechizo Un cien por cien Hombre, obvio Y esto era pues Las zonas Estas son las diferentes habitaciones Esta es una zona de lucha Que te da Dos estrellitas Y con esas estrellitas Creo que comprabas power ups Más adelante Las llaves son para abrir cofres O sea que Este es de una estrella Este es de dos estrellas Cuantas más estrellas Más difícil es la habitación Pero más estrellas te da recompensa Evidentemente Out of my way Puedes regalitar Fragmentos de curación Y los fragmentos de curación Siren para curarte Cuantos más fragmentos uses Al mismo tiempo Más te vas a curar Ah, falta daño Bueno, mira, cofrecito Vale, tres llaves Tengo que adaptarme de nuevo al juego Llevo sin jugar Pues un tiempillo Siguiente habitación Sala de exploración Y esta de quartz ¿No? Me voy a llevar esta La de exploración Que me da dos estrellitas Lo dicho Cuantas más estrellas Más recompensas Podremos comprar más adelante Eso está bastante bien Vale Esto nos pide tres estrellas Perdón, tres llaves Dale Y te da Incrementar la vida máxima Incrementar el daño La probabilidad crítica O incrementar la fuerza Un 5% Yo voy a incrementarme La vida máxima Bravo Luego hay progresión También fuera la partida ¿Vale? Que te mejoran los personajes Te mejora el daño Etcétera, etcétera O sea que no os preocupéis En cada room Vas a llegar un poquito más lejos Primero Por aprenderte los enemigos Segundo Porque tendrás mejores magias Tendrás ya más daño Y más vida base de inicio Etcétera, etcétera ¿Sabes? Ya sabéis cómo funciona Esta clase de progresión Hemos llegado, ¿no? Esto es un Gambit Que creo que se lo equipas A las habilidades, ¿verdad? Cuando lo castees Invocas dos saplings Cuando lo castees Aplicas un target Y cuando lo castees Creas dos misiles Vamos a llevarnos esto Se lo vamos a poner a A Este mismo Supongo Bueno, creo que Espérate un momento Convenía poner el mismo elemento Así claro ¿Qué elementos son mis magias? No sé muy bien ¿Qué elemento es? Es gris Igual creo que Se va a poner a este Equipar Gambit Añadirá nuevos efectos de hechizo Cada hechizo tiene hasta 4 slots Dice Si el Gambit equipado Y el elemento De la habilidad coinciden Ganará un boost De hasta un 50% de daño No sé qué elementos Es el mío, ¿sabes? Estos son de Dos estrellas, cuatro llaves Tres estrellas, tres llaves Estrellitas Quiero estrellitas Me gusta muchísimo La progresión del juego ¿Qué mal usado eso? No, tampoco tan mal Jeje El daño Regulero, ¿eh? ¡Epa! Diez de diez Esta era Ruinas telúricas Me da un hechizo Como recompensa ¿Qué son las ruinas telúricas? Sé que han añadido Nuevos tipos de habitaciones Un montón Dice Al principio de cada run Este cono es visible Significa que tu progreso Vale ¿Ruinas telúricas? ¿Esto qué es? Un hechizo nuevo Mil agujas Shooting stars ¿Veis? Esta es de fuego Esta es de hielo Y esta es de fuego Supongo que las que tengo yo Son neutras Mmm Me voy a llevar este El de hielo Y voy a quitarme Esto mismo, ¿no? Vale, esto podemos romperlo Uh ¿Esto qué es? Exploración Tres estrellas Quartz Tres estrellas llaves Cuatro estrellas Cuatro llaves Vamos para acá Me gustan los retos Let's dance A ver ¿Qué hace el chizo nuevo? Las espadas de luz Ok Ahí va Tut-tun-tun-tun-tun ¡Uy! Hacen daño, ¿eh? Las espadas de luz Hacen daño considerable Lo que tanque Vale, me puedo curar, ¿no? Sí Subimos de nivel ¿Qué pasa si subías de nivel? No me acuerdo, somos level 2, ¿eh? Exploración Me voy a dar este ¿Y esto qué es como una tienda? Astral Sheesh Me da una pluma ¿Qué eran las plumas? Vamos a pillarlo, ¿no? A ver qué es Ah, te mejora el nivel de un hechizo, es verdad Pues vamos a mejorar las espadas de luz Nivel 1 Más 20% al daño Nice A ver ¿Ha subido de nivel? Sí ¿Por aquí no estaba el camaleón? Vale, 5 estrellas, 5 llaves 4 estrellas Dificultad, chicos Dificultad Eso sí, aviso Las runes suelen ser largas ¿Vale? Lo bueno que al principio De cada Ahí va Toda la cara, tío Al principio de cada sala Se guarda el progreso Como visteis antes Eso está bastante bien Se agradece bastante, tío ¿Me ha dado o no? Vuelto ¿Qué mal ha utilizado eso, no? ¡Bum! Me encanta este juego Combate 5 llavecitas Combate 5 estrellas 5 llaves 4 estrellas Quartz Combate, tío Ya veréis Cuantas más estrellas consigas Al final es mucho mejor Creo que era como La tienda de Afrodita O algo así No me acuerdo Vale Si las espaditas esas Las utiliza Cerca del enemigo Van directos Hacia él Si no, pues Tiene su rango Au Au Ole Hay un fragmentito De De eso Vale Tenemos un fragmentito Verde ¿Esto qué es? Me recompensa Con un aura Y esto con un gambit 6 estrellas 6 estrellas de dificultad Cuidado, eh Vale Aquí parece que hay Movida Taqué un montón Ese bicho Llavecito Perfecto Si tengo 5 ¿Cómo cambio? Cambiar Ah, mira Puedo elegir que me dé Un power up De vida Etcétera O que me dé Dos plumas Vamos por las dos plumas ¿No? Puedo subir de nivel Dos puntos O sea, dos niveles extra Las demás habilidades No las subo Porque las voy a acabar cambiando En cambio Esa de hielo Me la voy a quedar ¿Sabes? Au Espadas de luz Quita que flipas, eh La dificultad Subimos de nivel otra vez Fantástico La dificultad De las estrellas Hace que salgan más enemigos Tochos Incrementa el daño Wisp Un 30% Es una invocación Cuando se recarga El hechizo Invocas dos Wisp Vale Y que tengo que elegir Aquí Preview Aura Grapes Ah, es un Ah, ok Es un Una pasiva Es verdad El aura es una pasiva Esto incrementa el daño El Wisp Supongo que no Esto no Cuando se nos recarga Cuando se nos recarga Un hechizo Invocamos los Wisp Eso Y podemos tener más Más fragmentos No, más casillas De auras ¿Vale? Cuando vayamos progresando Andrómeda Esto era El bar de Andrómeda Yo, Frodita Frodita ¿Qué tiene que ver aquí? Esto te llena la vida Bueno, no Te da un fragmento Creo de curación Por seis de estos Hola ¿Qué es este lugar? Un cliente Muy agradable, ¿no? Muy acogedor Vale, te ofrece cosas ¿Ves? Incrementa el crítico Un 2% Me pide 8 Incrementa la fuerza Un 5 Me llevo esto Y me ofrece nuevos Incrementa la fuerza Incrementa el maná Attack speed Vale, y con estos siete Que me quedan Creo que voy a pillarme esto Ah, te cura entero O sea, te llena todo Vale, perfecto ¿Y este? La armadura ¿Y este? Vida máxima Pero ya no me quedan De estos ¿Y esto qué? Shooting Star Incrementa la calidad De la aura Usos restantes 2 De común heroico De heroico mítico Uh, mira Ahora me da el efecto Que dejé atrás Al ser nivel 2 Me salen 2 whiffs Y se incrementa el daño De estos Ok Y este te vende cositas Con los quarts Hechizos nuevos Por ejemplo Este es de nivel 2 ¿Eh? Desbloquear un slot De gambit De una de las armas Un gambit Creas un meteoro Cuando impacta la habilidad Tienes un 40% de posibilidades De ganar una vulnerabilidad No, de aplicar Una vulnerabilidad Con cada impacto Tienes mucha probabilidad De que sea crítico Voy a llevarme este gambit ¿No? Y se lo vamos a poner Pues a A este mismo Porque la espada de luz Es de fuego No, es neutral Vale Es un gambit neutral Pues se vamos a poner a este mismo Dale Resetear Resetear No No vamos Se viene voz ¿Eh? Voz rune ¿Qué voz es? A ver si es un voz Que conozco Esos son los 3 posibles Voz de este bioma Aries Y no me acuerdo Cual más ¿Este es acuario? No Este lo he luchado ya ¿Este quién es? Usted es jodido ¿Eh? Tauro Déjame pasar Dice Detenerte Vale Los bosses Ya os digo Son bastante chungos ¿Eh? Uf Vale Vale Ah Cabrón Aquí creo que había que saltar Sí Uf Mantenerse arriba ¿No? ¿Esto qué hacía? Ah Muerto Derrota Tauro Casi me mata ¿Eh? Dice Quizá tengas la oportunidad De salvarnos a todos ¿Eso es todo? Once más Once zodiacos más Mama Desafío de la tierra Uno de tres Alguien matará a todos los zodiacos Boom Vale Fulcuras ¿Sólo los podemos llevar uno? Esto es un aura ¿No? Sí Aplicas un target El target es El siguiente ataque es crítico Cuando Por cada mana que gaste Vale Esto es otra aura Cuando castea un hechizo Crea una nube tóxica Otra aura Incrementa la armadura Y esto es Otra aura Si la vida está por encima El 70% Incrementa el daño Un 20% Vale No me va a llevar nada ¿Los puedo romper? Sí, ¿no? Vale A cambio de estrellitas Está bien Red Barrens Siguiente zona Dios mío Hay que luchar contra los once zodiacos En la misma run No creo, ¿no? Vale Level 3 ¿Qué me das? Esto es una mejora Para mi ataque principal O sea Estas recompensas Al subir de nivel Abrir inventario Equipar poderes Son tanto para tu habilidad principal Como para tu ataque básico Dice Con cada ataque básico Creas 3 embers Con cada ataque básico Invocas un wisp Y con cada ataque básico Creas 2 fragmentos de hielo Mira lo del wisp Porque ya tengo el wisp Sinergiza con mi aura Vale, tenemos un nivel más Porque subimos al 3 Vale, cuando desapareces De la marca oscura Recuperas 5 de vida Aplicas una quemadura Voy a ver Lo de recuperar vida Creo que está bastante bien O sea Estos altares O estos dioses O estas titanes Lo que sea, estatuas Te dan una mejora de estas Por cada nivel que subes De ahí arriba Vale Eh, 2 y 1 Vamos para acá ¿Y eso qué es? No sé qué he pillado ahí Espadas de luz Muere Ahí está Creo que ni me han tocado 2 y 3 Una y tal Yo no me Creo que nunca voy a por habitaciones de quarts Nunca, tío Au Tío Qué guantazo me están pegando Buah Los Las daquitas que lanzo No quitan nada, eh Bastante pochas Quiet room Esto es para curarnos Esto es una sala de aura Vamos a quiet room Para que lo veáis Es una habitación tranquila Aquí nos recuperamos enteros Unnecessary break Unnecessary break A ver Healing shards No me hace falta Lo tengo completo Cetus cover Esto era como una ballena gigante Que no me acuerdo que te daba Visita Cetus Vale Dice no molestar a la bestia durmiente Nebulous choice Stellar tempest Absolute ship No sé qué es esto La nebulosa Desbloquear un gambit Un gambit eléctrico O un gambit de veneno Vamos a desbloquear un hueco, ¿no? Para esta Ah, vale Que me lo ha dado todo Genial Dice Con cada impacto 20% de activar Un thunder strike Pues ¿Se lo ponemos a esta? Aunque sea de hielo No, ¿no? Podemos buscar alguna mejora de hielo Hombre, con cada impacto Esto dispara varias Varias cuchillas de luz Vamos a ponérselo a esto Por ejemplo A un hechizo de esos Bajo nivel Con cada impacto Tenía por ciento De crear un slime Se lo pone al mismo, ¿eh? A este No puedo Porque hasta ser Vale, está bloqueado Pues se lo pongo a este Y así, aunque sean hechizos de mierda Tienen cierto impacto ¿Esto qué es? El vacío Slot Unlocker And Gambit Reward Esto era un boss Creo, ¿eh? Esto era un boss Tío Hostia ¿Este quién es? Draco No tiene mucha vida Pero Coño Ah, ese ataque es el que más me cuesta esquivar La rueda esa Muerto Uf Me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? Derrota a Guardianes de las Estrellas Derrota a Draco Vale Wow Desbloqueamos un Gambit Pues se va a poner a este Fíjate Mimamente Gambit de hielo Gambit de hielo Vale 10% No ha mejorado nada, ¿no? O sí Bueno, ha subido muy poco Ha subido lo mismo que los otros Ah Venga Vamos a por uno de dinero, tío Que no vamos nunca por él Igual es un logro Visitar todos los tipos de habitaciones Qué mal lo he hecho, coño Ah Pensé que era un enemigo Eh Venga, más plumillas Creo que está mejor a tope, ¿eh? Nivel 5 100% más 10% Dios Me pega muchísimo, ¿no? Vale Ahora utilizaré esta mierda ¿Cómo era? Aquí Qué pena gastarlo, tío Pero bueno Coño Vale Un momento Tiburón ahí Aura Es que Aura no me hace falta 4 estrellas 4 y 4 Va para acá El destino guarda Regenero muy poco maná Hombre También tener en cuenta Que no tenemos ningún tipo de progresión Esta es nuestra primera run, ¿eh? ¿Qué he hecho? Usar no sé qué perfecta Vamos Otra Aura 5 y 5 Vamos aquí Dinerito Hay llaves Tenemos un cristo de llaves, ya Nos llevamos una mejora de estas Sí, ¿no? Vaya, ya toca, ¿no? Vida máxima Attack speed Me llevará attack speed, tío Que creo que es importante también ¿Esto me teleportaba o algo así? ¿Esto me teleportaba o algo así? No me acuerdo que ha sido eso, tío Les puleas y los baiteas ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Epa Ahí estamos No recuerdo cómo se usaba esto, ¿eh? Esas cosas se usan de alguna manera Pero no recuerdo cómo Vamos a llevarnos un gambit Dale, bebé Hostia, no tenemos nada de fragmentos de vida Hay que buscarlo Ah, vale Con un 2 Un 2, perdón Un dash Eh, una pluma O mejoras de estas Mana máximo en 1 Armadura en 3 Venga, vida máxima, tío Esto era dinero Por favor, dejadme Vale Au ¿Cómo se sube? Ah, por aquí Cofrecito Bastante lejos estoy llegando En mi primera round Hombre, también No soy nuevo en este juego, ¿sabes? No soy nuevo en este juego Vale Hay uno de hielo A ver El de hielo Tenemos slots todavía Vamos a llevarnos el de hielo Invocase una espada, no sé qué Porque solo subo un 10%, tío Bueno Andrómeda y boss, ¿no? Ambos fuertes, tío Hay que gastar aquí, ¿eh? Hay que gastar aquí ¿Qué me das? Vida máxima, armadura Vida máxima Bueno, puedo hablar con ella, ¿no? Vale Soy una norma y es no pelear Vida Más vida ¡Ey! Este es multicolor Este te da todo Attack speed, vida máxima y fuerza Maravilloso, ¿no? No puedo llevarme nada más No Subimos de nivel el aura ¿Qué me das a lo siguiente? Transformas los whys en whys venenosos Ole Y aquí Habría nivel 4 De nivel 2 De nivel 3 Otro gambit de hielo Vamos a pillarlo Y se lo ponemos a la que falta Que es este Venenoso De fuego Voy a pillar gambits ¿Vale? Y se lo ponemos a todo lo que tenga hueco Por ejemplo, a este Le ponemos a este también Y me quedan huecos No, hay que pillar Un slot más Voy a poner a este Ya está, full gambits ¿Vale? Para poder pelear Ok, voz final De la zona Igual me mata, ¿eh? La siguiente lucha será mi victoria Sagitario, creo Aries Y Leo Hostia, este es Leo Creo Este es Leo Este creo que era jodido, ¿eh? Ni un paso más ¿Entendido? La rueda esa No Uff Uff Espérate que me curo Espérate, Leo Colega Vale Este es el superpoder Esto es todo Todo ya creo Esa rueda es injustísima, tío Venga ya, loco Es injustísima Es injustísima la rueda esa Tío Es muy grande Es indochable eso Nada, oye No puedo esquivar eso Es imposible ¡Qué coraje! ¡Ah ¡Qué rabia! Me ha matado la rueda O sea Toda la vida Me lo ha quitado eso Bueno, hemos subido un montón de niveles, ¿no? Bueno, hemos desbloqueado mil cosas Un montón de mejoras en el chiquilla esa Un montón de hechizos nuevos Y un montón de logros Que los logros te daban una monedita Creo o algo Bueno, hemos llegado bastante lejos Para hacer nuestra primera run Vale, ahora con Iki No sé qué Tengo un montón de fragmentos ¡Ah! Los fragmentos Era para desbloquear cosas Eran las mejoras permanentes Por aquí, chiquitos El capibara este ¡Hola! Desbloquea Zim, zim Mira Incrementa la vida máxima en 15 Por cada punto Esto Incrementas un slot de aura Está bastante guapo Y esto te sube el mana Pues Vamos a subir esto Un poquito de cada, ¿no? Vale ¿Y cómo desbloqueo lo siguiente? Full vida, gente ¿Cómo se desbloquea lo siguiente? No me acuerdo Venga, ahora tenemos Para el siguiente run Tenemos un slot más de aura Tenemos un montón más de vida Y tenemos un punto más de mana Para castear hechizos Poco a poco te vas Chetando, chetando, chetando Hasta que O sea, llegas más lejos Evidentemente Y también te vas conociendo Los ataques enemigos Te los vas aprendiendo Como Hades Y como todos los juegos De ese estilo Maravilloso Vale, este desbloqueaba hechizos Creo ¿No? ¿O quién es el que te desbloquea? Los hechizos El capibara ¡Madre mía! ¿No? Bueno Putos furros Olum Vale Vale Eso es simplemente para conocer A todas las NPCs, ¿no? Ok Y el búho ¿O este es el que...? Volar con soba Ah, bueno Se puede jugar cooperativo Por cierto Y poco más, ¿no? Ya tocaría echar otra run Pero la siguiente run Canal secundario O Directo ¿Vale? Un picalojo, tío Tenéis todo en la descripción Chicos, gracias por verlo Espero que lo hayáis disfrutado Es un juegarral Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que sea